Se está cerrando solo Adobe Crop cuando lo abres, haz lo siguiente Para comenzar, iremos a la parte del buscador y escribiremos editor del registro Le damos un clic Bien, lo que haremos ahora será navegar hasta esa dirección ¿Cómo lo haremos? Muy sencillo Del lado izquierdo nos aparecen las carpetas Y a un costado nos aparece una flecha Entonces, estaremos dando clic para ir accediendo a las carpetas Y llegar a la ruta que aparece arriba Una vez que hayamos llegado a la última carpeta Lo que haremos es dar clic derecho, nuevo y valor de Word de 32 bits Ahora vamos a definir el siguiente nombre que estás visualizando Igual te lo dejo en la descripción del video Para que solamente copies y pegues ese nombre Ahora, una vez que hayamos creado ese archivo Damos doble clic Y el valor 0 lo eliminamos Y ahora ponemos 1 Una vez que hayamos hecho todo eso Cerramos Y ahora sí, abrimos nuestro programa de Adobe Crop O nuestro archivo PDF Y lo podremos visualizar sin ningún problema En este caso, puedo entrar ya a Adobe Crop Cuando anteriormente se cerraba Y me aparecía el mensaje de hace rato Si te funcionó este video Dale like y suscríbete Nos vemos en un próximo video Adiós ¡Suscríbete al canal!